¡A Roblox! ¡Roblox! Es nuestra favorita chicos, la de Roblox ¿Dónde se pasa Roblox? ¡Like si es tu favorita Roblox! A ver, ¿dónde está Roblox? ¿De Bayor? ¿De Bayor? California Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo soy Sammy Y yo soy Moro Y yo soy Clau, chicos Yo soy Edu Y bueno chicos, antes de comenzar a jugar este juego que está súper guay Les quería presentar a nuestras playeras Miren, la de Clau es de Criminal Todas estas fueron hechas por nosotros Si ustedes las quieren comprar, el link está en la descripción del video Acá está otra que es de Penguin Squad Los que sean Squad Moro o Team Moro Acá está la de... Oblígame perro Oblígame perro Y por acá está la de Ivette la perroncita que dice Amo campear Así que muchas gracias a Ivette que ya se puso una de nuestras playeras Y por último vean esta que es mía Y que dice Dab Hace el Dab, el unicornio hace el Dab Tiene el formato de la fecha correcta ¿Qué rayos? ¿Qué oración tiene Clau? ¿Qué rayos? Las joyas que cuestan mucho dinero fueron robadas de la carta fuerte Las joyas que cuestan mucho dinero fueron robadas de la carta fuerte Yo igual ¿Qué tal van a pasar un minicuevo? Los que ganan pasan un minicuevo Lava escape dice ¿Perdiste Asa? Sí, yo perdí No, Asa Clau Y ya no podemos entrar Lava escape Vamos, vamos Lava escape tienen que... Yo perdí también Asa Me fui al rojo ¿Y tú? Yo fui al azulito Soy kindergarten Yo soy un bebé de kindergarten Yo también ¿Qué puedo botonar? Ay, ay, ay Perdí Aguas moro Listo Ahí viene ¿Dónde fueron las pirámides construidas? ¿Para qué fueron construidas? Ah, ya ¿Para qué, Asa? ¿Para qué, Asa? Rápido Sí, para tumbas, para los faraones Tumbas, para tumbas Yo creo que sí Ah, es obvio, para esto Oye, a mí me lo enseñaron El amarillo El amarillo El amarillo Amarillo Sí Ay, ay, ay Ay, por favor, por favor Sí Ay, ay, ay Dame cosita Dame cosita No somos tabudos Asa es el más listo ¿Y qué sigue de esto? Este, ball roll Ah, el que viste de la mañana, ¿no Sammy? Que vienen unas bolas Que tienes que esquivar Ah, ese Hay un truco Que si te vas hasta adelante Y te pegas a la pared Ya no te mata Ah, no Ya morí yo luego Luego Vamos, vamos Ustedes pueden Cuidado Si tocas la pared Ya no te hacen nada Ah, vale Ahí van, ahí van Ahí van Sammy, ya ya va a llegar Ya va a llegar Aquí ya nos quedamos Y ya no salen las bolas Salen de adelante Y así Mori, vamos La arte abstracta No Ah, eso me lo enseñaron ¿Cuál es? Rápido, Moro Es ¿Cuál es, cuál es, cuál es, cuál es, Moro? ¿Qué es el arte, qué? ¿Qué es el arte abstracta? Realista No realista Creo que Sí, es la no realista No realista Es que apenas me acordé Gracias, maestro de artes Ay, no, odio Flood, es que Ahí está, mira, vas derecho Por ahí Tienen que saltar en los tubos Los tubos No manches Ay, ya, no Y eso que yo quería escalar Ay, yo por qué muero Ay, yo por qué morí ¿Cuál son? Isbac Nirvana Ah, ¿cuál es la de Nirvana? ¿Cuál? ¡Como es llevar! ¡Como es llevar! ¡Como es llevar! ¡Corramos! ¡Vamos, Asa! ¡Como es llevar! ¡Como es llevar! ¡Como es llevar! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, Moro! ¡Moro acá! ¡Moro! 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 ¿Qué, no? Yo soy aquí Ah, esa era Valentina Ah, es que no Nos confundimos de pingüino Y Moro ahí, el gordito de Moro Yo estoy aquí Vale, guapa Hola, vale Ahí está, vale, guapa Flood, obi Oh, oh Flood, obi ¡No, me empujaron! ¡Sobie! Me empujaste con tu panzuta No le pasa Uy Muévete a salir No hay unas líneas, bich ¡Ah, no! Mira, entró Siki ¡No! Entró tu amiga Siki ¡Ah, Siki! Sí, ahí está Siki ¿Qué es eso de Roblox? ¿Categoría Roblox? ¿Cuál es el límite del número de amigos que puedes? ¡200! ¡200! ¡Cuál es la categoría Roblox! ¡Cuál es la categoría Roblox! ¡Ven! ¡Eso y eso! ¡Ven! Yo les dije Puedes ser 20 ya Ya, vale, vale ¡Uy qué chido! ¡Ven! 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 ¡Ay, qué emocionadas porque nos tocó categoría Roblox! ¡Bank roberito! ¡No! ¡No! ¡Yo soy buena robando! ¡What you say! ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh! ¡Só buenísima robando el banco porque traigo mi playa de Kri Kri Milán! ¡Aca! ¡Por qué para cuando llegue! ¡Para la entrada! ¡Ya! Ok, hombre Ahorita losdores ¡Ahí está! ¡Hay está! ¡Ah, me tocó! ¡Por qué me tocó esa basura! ¡Porque ya! ¿En la lista del jugador de un evento de un no de hecho cuántas podrían... ¿Qué? ¿Cuántas personas Bonjour! ¡Solo uno! Roku ganó con hacks. R0. Escapar de la alcantarilla. ¡Oh my gosh! ¿Cómo es escapar de la caca? Vamos a escapar de la caca. ¿Para dónde, Asa? Ah, es para acá. ¿Para dónde? Por acá. Por el tubo rojo, Asa. ¡Tubo rojo, Asa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Uli! ¡Asa! ¡Ven! ¡Corre, Uli! ¡Oh, qué rayos! ¡Me empujaron! ¡No! ¿Para dónde ven? ¡Oblígame, yo soy criminal! ¿Para dónde ven? Yo voy a seguir a la Sara. Yo igual. ¡Ea, escapé! ¡Woooh! De derecha era la izquierda, Asa. ¿Quién es el director general de Roblox? ¡Híjoles! ¿Quién es? David, ¿no? David Bazooki. David Bazooki. Después de participar en el del pollo, chicos, ¿quién no se sabe esto? Así que, bueno, ahí está. ¡Ay, mira la Vale con el pingüino moro 7U7! ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, qué emoción! Pero no tiene el pingüino escuadra, así que adiós, no eres mi amiga. Adiós, ok. ¡Ay, ya! ¡Ese ya lo había visto! ¿Cuál? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál color? ¿Dónde dicen el color? Ahorita te dicen. Ah, ok. Me quedo en medio. Me quedo en medio. Me quedo en medio. ¡Azul, azul! ¡Woooh! ¡Qué fácil! Está bien fácil. ¡Ea, ea, ea, ea! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, me vine al centro para... ¡Color verde! ¡Color verde! ¡Color verde! ¡Sí, ya! ¡Pobre Asa! Es que me adelanté. Te adelantaste, chavo. Vale, color verde. ¡Color rojo! ¡Color rojo! ¡Ya! Ahí estoy, en el color rojo. ¡Ay, qué chava! Diez segundos, nueve segundos. El único perdedor en ese juego. ¡En el rojo! ¡Sigan en el rojo! ¡Nos quedémonos ahí! ¿Por qué mi personaje es tan inquieto? No puede estar quieto. ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Ay, lo gané! ¿Cuál es el rango de edad objetivo para Roblox, Asa? De 20, no. ¿10 a 25? De 10 a 25. Sí. O 6 a 15. Se me hace que 6 a 15. Sí. Ah, no. 10 a 25. 10 a 25. ¡No! ¡6 a 15, abuelo! ¡6 a 15! ¡Aquí no tenemos! Si hay más grandes... ¡Bueno, Roblox! No nos fue lanzado por primera vez. ¡Ay! Ya me acuerdo de esa. Eso, me acuerdo. Espérame, yo sí me acuerdo. En el... 2006. 2006, 2006. ¡Vamos a ver! Ya dije. No, ya, es por el pollo. Sí, te lo apuesto que 2006, 2006 te lo prometo. Ya os apostó unas paletas. ¡Ey! ¡Yay! ¿Quién perdió? Una chica. Una chica. Ali, es muy neto. Float escape. Oh, yo dio Float escape. ¡Yay! Young Float escape. It's okay. 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 Ya. No, me caí. Ya iba bien. Maldita sea. No, iba tan bien. O sea... Ahí va la Sammy. ¡Ah, no! ¡Ay! Vio la muerte de su hermano. ¡No! ¡No se voy a morir! ¡Vamos, Asa! ¡Bien tardes! Te tardaste. Doble amor. Doble amor. ¿Qué? Doble amor. Ok. Soy buena biología. La capacidad de ajustar. A ver, yo tengo biología en mi escuela, así que... La naturaleza es una adaptación. Ajá, adaptación. Ahí está. Ajá, ajá, adaptación. Es que no alcanzé a leer todavía las antes. Lo bueno es que tengo biología en mi escuela, así que... Y se la acaban... Para eso ya me perro. Que pregunten cómo se hacen los bebés o que no. ¿Es okay? Ok. Mi personaje es inquieto, así que puedo ganar. No, yo nunca gano esta, es como la de TNT. ¡Ah! ¡Me caí en el culo! ¡No manches! ¡Qué pex! Me fui directo al precipicio. ¿Qué significa para el ADN? ¿Qué significa ADN? Ácido de... No. La naturaleza. Ácido de... Sí, rabón y cléico, ese. A ver, ya vámonos. Es este, amigos... Permiso. ¿Pasa? Hola. ¡Eh! ¡Sí! Vamos, vamos. Aquí es, aquí es. ¡No, no, no! ¡No! ¡Avancen! Yo me espero porque luego por eso avientan. No, no avientan. Sí. No, aquí no pueden aventar. Transparentes. Está robado. Pierdes por... ¡No manches! ¡Ahhh! Estos láseres están probados que jailbreak. ¡Ya! ¡Escapé! Hola. A ver, ya. Pregunta bonus. A ver, del bonus. Estrellas. ¿Cuál es la más grande estrella encontrada? Sirius y... ¿Quién sabe quién? ¿El sol? El sol, ¿no? El sol es una estrella, pero no es la más grande. El sol. No, no. La superba o la Sirius. ¿Cuál? 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 ¡Ahhh! 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 ¡Asaburro! ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh! ¡A Roblox! ¡Roblox! ¡Roblox! Es nuestra favorita, chicos, la de Roblox. ¿Dónde se vas a Roblox? Like, sí, es tu favorita Roblox. Los Angeles, Nueva York. A ver, ¿dónde están los Roblox? ¿De Nueva York? ¿De Nueva York, no? California. Los Angeles, no. Los Angeles, no. Los Angeles, yo voy de California. California. No sé. Ah, California, sí. ¡Correcto! A fuerza. Nadie me gana en Roblox. Soy una viciosa. Olíganme, perro. Olíganme, perro. Olíganme, perro. A ver qué nos toca de categoría. ¡No! Me quedé parada como una noob. ¡Bush! Perdí. Tranquila, Clau, o sea. Ah, pero gané. Díselo. Pero que los redes sociales les permiten lanzar en su perfil de Roblox, ¿qué rayos? A ver. Lo que los redes sociales te permiten. Ah, ¿qué te permiten enlazar? Twitch, no. Facebook, no. Twitch, sí. Facebook, Twitter, Google y YouTube acá. ¿Segura? Sí, Facebook y Twitter. ¿Discord está? No, Discord. No, Discord. ¡Correcto! 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 Yo les dije. En tu perfil, ¿no? Ajá. Ah, vale. Ahí está. Find the hot. The hot. ¿Cuál nos toca? La cabaña. Ay, no. ¿Quién sigue? Voy a seguir al ASA. Vamos, ASA. Morrazo, te sigo. ASA. Martillazo para todos. Vamos a seguir al ASA. Martillazo para todos. Ya sabes dónde está, ¿no, ASA? No. Es que va cambiando de lugar. Ah, ¿va cambiando de lugar? Chicos, si les gustó las playeras del team de San Imoro, compren su favorita o compren todas. No. No. No, hasta hasta el principio. No, ¿qué rayos? No, 10 segundos, hasta el 9. Vamos a morir. No, vamos a morir por la lluvia acida. Ay, ya se te volvió. Sí, ya vamos a morir. No. No. ¿Y dónde va yo estaba? Allá arriba. ¿A dónde ni se mira? Cualquier persona mayor de 18 años, los desarrollos de juegos establecidos, el personal de Roblox nadie. Cualquier persona. Sí. Cualquier persona puede hacerlo. No. 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 y los que aman ser criminales como yo y viven la vida rebelde con prensa de criminal y si no la de obligame perro y si ya son demasiado cool amigos o sea con prensa y recuerden que la de pingüino y talla extra grande podemos ver por esa gran panza y talla extra eso eso y bueno chicos mi nombre es sami mi nombre es moro mi nombre es claus chicos así cierto si les gusta campear pónganse esa exacto amo campear y bueno nos vemos en un próximo vídeo bye